hola que tal amigos les saluda su amigo y servidor reny mendez una vez más como ya les había comentado se les había prometido que va a ser un video acerca de estos accesorios que ocupo para mostrarles estos accesorios que ocupo para tocar en vivo por el contact ya que por ahí hay muchas personas que tienen muchas dudas muchas preguntas muchas incógnitas y pues muchas de ellas no son resueltas y se desaniman por esta razón y pues yo ahorita la intención de este video nada más es compartirles un poco de lo que he aprendido de lo que sé y las cosas que utilizo para tocar en vivo bueno pues vamos iniciando rápidamente tenemos un cable auxiliar aquí está es un cable auxiliar se lo encuentran en cualquier tienda de audio vamos de que voy a armar un poquito para acá mi laptop para que vean cómo cómo va la conexión aquí está la de es una famosísima computadora muy buena por cierto salió muy buena la inspirión aquí está la marca y para que la cheque aunque bueno vamos a conectar este club este cable auxiliar que les mostré y va una a la salida de audio de aquí de la computadora y queda conectado la razón por lo que lo hago así es porque muchas muchos nuevos muchos que conectan directamente el cable de audio aquí a la a la computadora y va directamente a la mezcladora es un cable de plug a plug entonces lo que pasa es que a veces esta parte con el movimiento del cable un jalón lo que sea se puede llegar a dañar esta parte de la computadora lo cual después les va a salir más caro entonces yo por esa razón estoy usando este cable auxiliar ya está otro este otro extremo del cable auxiliar lo voy a conectar en este adaptador de audífonos que lo va a convertir de auxiliar a lo va a convertir a plug sale hasta ahí vamos bien bueno y ya de ahí voy a conectar este es como un cople realmente no sé cómo se llama pero ahí ustedes lo van a conseguir en la tienda en cualquier tienda de audio es como un adaptador como una extensión algo así están 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 que viene de la computadora lo van a conectar aquí y al otro extremo van a conectar un cable de audio que es de plug el cable de plug a plug lo van a conectar en este extremo y hace que va directamente a la consola a la mezcladora de audio salen mis amigos pues espero que hasta ahí vaya vaya quedando bien claro y ahí si tienen alguna duda le van pausando el video lo van repitiendo lo van regresando para que chequen bien con calma todos esos detalles bueno ahora vamos con la conexión de este de este hub es un multi conector usb dejen aquí se los pongo aquí lo tengo para que lo vean este yo lo compré en walmart es un un conector usb de cuatro puertos vamos vamos a poder acceder aquí a la conexión con esos cables que son de los controladores que obviamente vamos conectar una punta un extremo que sería este que es el que va a conectar a su controlador y el otro extremo que va conectado a este multi puerto usb esto lo ocupamos por esa razón porque algunos computadores no tienen tantos puertos en el caso de la mía únicamente tiene tres y pues ocupa yo dos controladores ocupa el mouse y ocupa una memoria usb entonces por esa razón compré este aparatito entonces uno lo convierte a tres a cuatro serían cuatro porque perdón porque este tiene cuatro tiene tres aquí de este lado y aquí tiene otro más serían cuatro y ahorita únicamente voy a conectar un cable nada más para mostrarles cómo se conecta ya lo conectan ustedes en el que quieran este como se lo recomiendo es muy bueno realmente lo pueden tener así como les comentaba esta parte es flexible pueden hacer esa parte hacia arriba pueden conectar aquí una usb lo que sea pueden bajar y puede quedar así y bueno entonces vamos a conectar este así y ya de este sale un cablecito no sé si logran ver y es este que va conectado al usb de la computadora sale y bueno pues hasta ahí vamos bien y ya bueno hasta ahí ya tienen la conexión para que su controlador a su computadora luego tenemos el mouse aquí un mouse no se lo encuentran en cualquier tienda electrónica muy indispensable realmente es muy práctico porque principalmente trabajar con una laptop es muy indispensable para hacer todas las maneiras rápidamente sin tener que estar moviendo por el dedo verdad buscando el touchpad y a veces es un poquito complicado y pues ya por último amigos quiero recomendarles también esta memoria usb de 64 gb que es muy muy práctica verdad que la recomiendo mucho por lo por lo compacta que es yo la tengo por default ya en mi laptop ahí la dejo puesta todo el tiempo nunca la quito ya como es pequeña realmente no ocupa mucho espacio de la dejo siempre y lo práctico que es aquí les dejo la descripción para que lo vean es una sandisk es una de 64 gb es muy buena como les digo en cuestión de velocidad tienen todos sus archivos a la orden listos no tienen ningún problema ningún error de la computadora no te la reconoce como error todo perfecto todo bien con ella 100% recomendada les dejo la descripción ahí estoy yo lo compré en una tienda que se llama ebay la compré por 12.95 dólares ya el precio va a variar depende de donde se encuentra pero claro que vale la pena invertir en 64 gb únicamente lo que tengo cargado ahí son mis mkm que ocupo para tocar en vivo únicamente obviamente en mis samples y todo como ritmos como proyectos como imágenes o cosas o vídeos que tengo programas archivo rar todos los tengo en un disco duro que tengo ahí tengo todo todo almacenado y en la memoria esta pues únicamente lo único que tengo son mis nkms que ocupo para tocar el repertorio nada más entonces entonces es muy práctica como les comentaba yo dejen la voy a conectar aquí para que vean como lo práctico que se ve esto ahí entra y ahí está yo lo dejo por default ahí siempre porque forma y se queda y no pasa ningún problema tengo aquí está otro conectado aquí que este es es del del mouse es un conector del mouse con todos los demás y también lo dejo siempre no tengo ningún problema con ello y pues sería todo amigos espero que esto que les acabo de compartir pues les sirva de mucho y que se olvide tanto como a mi verdad les digo obviamente todos empezamos en esto del contact y a veces tenemos dudas y a veces pues muchos se desaniman porque muchos no reciben ninguna ayuda de nadie que les haya que les ayude que les apoye o que les oriente gracias mucho se les animan y pues en mi caso pues yo lo único que quiero es compartirles un poco de lo que sé de lo que he aprendido y pues ojalá les sirva de mucho de corazón se los comparto y pues sin nada más que agregarles creo que ya sería todo amigos y por supuesto los sigo invitarlos a que se suscriban al canal a que compartan los videos a que le den un like y a que comenten ahí por ahí estuve compartiendo NKM ya ya los estuve compartiendo y ahí los amigos que ya los descargaron pues me gustaría me gustaría que me mandaran ahí por ahí un video enseñándome cómo suenan cómo suenan en vivo con esos NKM si los están utilizando si les latieron si no les gustó ustedes comenten y pues yo obviamente voy a estar pendiente de todos sus comentarios para estar pendiente y pues posteriormente voy a estar compartiendo más NKM obviamente a veces por falta de tiempo no tengo pues como tanto tiempo para compartir todos los que yo quisiera compartir verdad pero pues es poco a poco y poco a poco estaremos compartiendo más NKM ahí para todos los amigos que usan contact y pues me paso a retirar amigos porque tengo ahorita algunas cositas que hacer y pues les mando muchos saludos nuevamente los invito a que se suscriban a que se suscriban a que le den like a que compartan los videos a que inviten a sus amigos a que le den me gusta a la página de aquí de YouTube para que siga creciendo esta comunidad y pues todos nos beneficiemos ahí con los NKM incluso si tienen ustedes algún NKM pues también compartanlo para que todos estemos beneficiados ¿no? bueno muchachos pues los dejo porque ahora sí me paso a retirar porque tengo algunas cosas pendientes que hacen cuídense nos vemos hasta la próxima estén pendientes ya pronto estaré compartiendo un NKM ahí de música banda tengo ahí unas quebraditas para ustedes voy a compartir un NKM en el cual se pueden tocar tres canciones de tecno banda de esas quebraditas estaré subiendo próximamente el video y compartirnos no lo es el link de descarga por supuesto para que se lo descarguen hasta la próxima chavos cuídense que estén bien hasta la próxima chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!